Mis amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero y estén súper felices, llenos de energía, llenos de salud. Yo aquí estoy nuevamente trabajando y vengo nuevamente a enseñarles una compra más. Esta compra fue hecha por pieza. Ya ven que la mayoría de mi clientela se me fue a hacer compras por pieza desde tiempo para atrás, casi la mayoría, porque es que quieren llevarse lo que quieren, pues no nada más quieren ir a escoger por media hora. Así que vamos a empezar. Como les digo, esta compra, compraron algunas cosas en los remates que yo hice y compraron por pieza el resto de cosas, ¿ok? Así que vamos a enseñarles mercancía. Vean, es esta, Steam Madden. Esta yo se la saqué en un video y a ellas les encantó. Así que, y digo ellas porque creo que son dos hermanas haciendo compras. 40 dólares por esta. Esta, mis amigas, está bien rara. No, no se crean. Miren, check laptop. Oh, se le mete la laptop. Es para la computadora. Vean cómo es. Tiene bolsitas por todos lados, ¿eh? Está como divertida. Vean, aquí hay una bolsita en la parte trasera. Y luego aquí tiene la bolsita esta. Tiene estas bolsitas. Un cierre aquí. Es como una, una mochila así como con, con sorpresa. Vean, esta es así. Luego tiene esta aquí enfrente. Y esto, oh, esto aquí se abre. Y también tiene aquí para meter algo. Creo que lo mejor es esperar para el laptop. Vamos a sacarle el papel porque todo se va sin papel para que use menos espacio. Vean. Bien diferente, ¿verdad? Está muy bonita. Ya les dije, ¿verdad? Esta cuesta 40 dolaritos. Sí, 40. Y luego se llevaron esta. Esta es una Tommy Hilfiger. También tiene para su laptop. Esta es de 30 dolaritos. Vean. Es así. Creo que esta se las enseñé en un video también. Y ella luego dijo, yo la quiero. Vean. Tiene un cierre aquí. Tiene estos acá. Para su computadora. Tiene un cierre aquí en el frente. Compartimento aquí. Y de estas mochilas piden mucho. Las que tienen así muchos compartimentos y lugares para meter cositas. Es que entre más le podamos meter, mucho mejor, ¿verdad? A ver. Voy a ver a ver si puedo hacer la cámara. Espero no las tumbe. Si las tumbo, levántense. Sacúdanse y levántense, ¿ok? Bueno. Esto es parte de lo que yo les vendí en el remate. Cada uno de estos le salió a ella a 12. Así que al par le sale a 24. Estos venían pues con... Son de Victoria's Secret. Cremita. Y Spritzer. Rico que huelen. Ya ven que todas las cositas de ella huelen súper rico. Rico. Ah, viene este. Que es así. Vean. Todo esto va a ir bien empacadito. Bien, como quien dice, cubierto que no se vaya a tirar. En bolsas ziploc de plástico. Enredados en papel burbuja. Vean. Esto es así. Victoria's Secret. Este es del Amber Romance. Este es de Amber Romance. Victoria's Secret. Este es Agua Kit. Vean. Nos llevamos también estos dos. Este es de Bath and Body Works. Este es Beautiful Day. Y luego Pink Cashmere. Estos parece que les salieron a 10 cada uno. Oh my God. Disculpen. Ahí a mi esposo anda en la cocina. Ya ven que cuando anda en la cocina hacen todo el ruido posible como para que nos demos cuenta que andan cocinando. Anda haciendo desayuno. Vean. Aquí está. Este es de 15 dolaritos. Y es Nine West. Pero vean nada más. Cómo es de la parte trasera. Tiene tanto espacio para todas sus tarjetas. Y aquí esto para protegerlas. Que no se le salgan a uno. Correas ajustables. Y miren. Miren. Si la puedo abrir las enseño. Porque parece que no sé abrir estas. Vean. Así es. Mete su celular uno ahí. Y listo. Con todas sus tarjetitas. Y su celular en una carterita. Esas están preciosas. Ya les dije. Si me encuentro un negro. Y si es Calvin. Mucho mejor. Me la voy a comprar. Aquí están estos zapatitos. Estos son. Los traigo al revés. Tamaño 9. Son Calvin Klein. Calvin Klein. Son secas. Amigas. Creo que se me está olvidando hablar el inglés. Pero bueno. Son secas. O sí. Que como decimos aquí. Estos son de. 30. Creo que salieron como en 29.99. Ahí te miro el 30. Abajo. Están preciosos. Vean nada más. Ella andaba buscando unos. Parece que para su prima. Estos son Tommy Hilfers. Chanclita. Vean. Estas son de 30 dolaritos. Estas también las mostré en un video. Y ella las quiso. Zapatitos. Skechers. Para. No sé quién. De repente me dicen para quién son. Pero no me acuerdo. 38 dólares estos. Vean. Así son. Estos. Skechers. Es la. Mejor. Me encanta. Esta marca. Si yo pudiera. Yo. Yo quisiera que me patrocinaran. Buenísimos. Me encanta esta marca. Ya regresé. Les paré la cámara un poquito. Voy a despedir a mi chiquillo. Que ya se va al trabajo. Así que. A mi niño. A mi niño de 22 años. Mi bebé. 9 dólares por estos. Vean. Son 10. En otras compras. Ya los han mirado también. Les digo que son muy populares estos. Estos son de 10 dólares. Creo que en la compra previa. Que les hice. Había también. Se llevaron de estos. Una carterita. CK. Vean. Esta es de 15 dólares. Y es así. Vean. Que belleza. De cartera. Otra cartera. Esta es una. Perry Ellis. Esta es de. 11 dólares. Y. Es así. Voy a ir a comprar una. Para mi esposita. Ya viene el día del padre. Para. Para regalarle algo. No sé. No sé. Qué más regalarle. Denme ideas. 15 dólares por esta. Aparte de dinero y comida. Pues dinero no ocupa. La verdad. Porque pues él trabaja. ¿No? Esta es de. Pues ya les dije. Pero vean. Me encanta. La franjita. Preciosa. Y vean. Estas también las miraron ellas. En un video. Es una bolsita Tommy. Y. Aquí está. Decía. Decía. Aquí tenía una bolsita en frente. Vean. Es así. Es de 18 dólares. Original. Salen en 68. En la tienda del Tommy. Y sí la creo. Les digo que la creo. Porque es carero el señor Tomás. Vean. Pero buena. Mercancía de calidad. Con correa ajustable también. Se llevaron también esta otra. En negro con blanco. Vean. Es así. Con. El mismo precio de 18 dólares. Con su. Este aquí. Para poder meter su celular. O algo ahí dentro. Vean. Correa ajustable. Vean. Que belleza de Michael Kors. ¿A poco no es tan precioso? Estos son de 50 dólares. En tamaño 6. Vean. Así son de la parte trasera. Están preciosos. ¿Verdad? Y no se tiene que andar uno amarrando la cinta. Es lo mejor. Estos los ordenamos. En línea. Son Michael Kors. Y creo que estos eran de 100 y algo. No recuerdo el precio exacto. Pero sí. Sí me acuerdo que pasaban los 100 dólares. Vean. Que belleza de tenis. Y estos son en tamaño 9. Así que. Recuerden que también podemos hacer compras. 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 No. Compras en línea. Yo les ordeno las cosas. Cuando me llegan aquí a mi casa. O al P.O. Box. Yo se los empaco junto con su mercancía. Aquí hay otros. Vean. Estos. Estos también fueron ordenados en línea. Súper pequeñitos los zapatos. Estos creo que estaban como en 90 y tantos. Quiero. Dejen reviso. Nada más para dejarles saber. Ya revisé. El subtotal de todo. Fueron como 209 dólares. O fueron 209 dólares. Estos rositas que les enseñé. Estaban por 120. Y estos están como por 89 dólares. Ok. Vean. Qué belleza de zapatitos. Y seguimos con estas sábanas Tommy Hilfiger. Estas creo que las agarramos en TJ Maxx. Porque andábamos buscando estas que fueran pues de esta marca. 25 dólares por estas. Vean. Están preciosos. ¿Verdad? Me encanta el diseño. Luego aquí están otras Tommy Hilfiger. Estas también por 25 dólares. Vean. Nos llevamos varias de estas. Estas también son Tommy's. En tamaño Queen. Por 29.99. Que son 30 dolaritos. Esta fue parte de lo del remate que se llevaron. Esta es de 30 dólares. Es una CK. Vean con sus amarraderas. Me encanta cómo tiene el nombre escrito por todas partes. Esta es así. Y luego es así. Y luego tiene otro compartimento acá. Estas llegaban mucho antes. No entiendo por qué pararon de llegar todas las que son así como de lonita. Estas también fue pedido especial. Estas las compramos en una tienda de... Que venden la mayoría puras vitaminas y medicinas y así. Estas son de vitaminas de una al día. Y son como gummies. Como gomitas. Así que estas creo que era... Compra una y llévate otra a mitad de precio. Y creo que estaban como... Salieron como en 30 y tantos dólares. Así que estaban como a 20 dólares cada una. Pero una no la llevamos a mitad de precio. Igual también cuando fui a comprar esas. Me pidieron que comprara unas vitaminas. No vitaminas. Es una medicina que es para las alergias. Y también esa la encontramos ahí en la misma farmacia. Nunca me habían pedido medicamentos o vitaminas. Pero está súper bien. Me encanta cuando de repente me piden cosas nuevas. Aquí están estos otros CKs en color negro. Vean así. Estos son de 33 dolaritos. De la tienda Ross. Como pueden ver llevan muchas cositas. Pero todo de marcas buenas. De marcas reconocidas. Aquí está este Gassier. Este es un CK también. Vean. Color piel. Así por... El bajo precio de 14, 15 dolaritos. Ahí imagínenselo bien acomodadito. Siempre me enredo yo aquí. Vean. Así es. Luego estas blusitas que la verdad como me las pidieron. Y ya no han llegado en estos días. 15 dolares por esta. En tamaño pequeño. Está precioso el color. Pijamas. Esta pijamita. Vean. Esta es aeropostal. Y es de dos piezas. Es así. Y es así. Por enfrente tiene el logito de aeropostal. Y aquí está su blusita de ella. O su top. Vean. Esta es así. La tela se siente suavecita. Está muy, muy cómoda. 15 dolares por esta. Así. Y luego aquí está otra pijama. Esta viene siendo... Ah, no. Esta es una camisa. Creí que era la pijama. Esta es una Tommy Hilfiger. Así. Por 20 dolares. Como pueden ver. La etiqueta no es de la Ross. Así que la agarramos en otra... En otra tienda. Estos sí son de la Ross. Vean. Nada más qué belleza. Este es el que es short. Pero me encanta. Lo precioso que está. Vieron que este. Nos lo terminaron dando como por 12 dolares. Como no trae etiqueta. Lo buscaron en la computadora. Y nos lo terminaron dando por 12 dolares. Y este. Que está aquí. También es un chorecito. Este, mis amigas. Estaba en descuento. Original estos son de 20 dolares. Este estaba en 15 dolares en descuento. Vean. Así que uno por 15. Y el otro por 12.99. Perfecto. Me encanta que se lleven mercancía a bajos precios. Aquí está esta pijama también. Esta es Creopuma. Por 16 dolaritos. Así. Y luego viene con su chorecito. Este es el chorecito. Este es así. Nada más un chorecito regular. Otra camiseta. Esta es Perry Ellis. Vean. Ellas también llevan cosas para revender. Pero al mismo tiempo encargan para sus parientes. 17 dolares por esta. Muy bonito gesto, ¿verdad? Encargar para los parientes también algo. Aquí está esta también. Estas son filas. Vean la tela. Ligerita, muy cómoda, muy fresca. Vean esa. Pero la blusita, como les digo, esta es de 17 dolares. Otra pijama que está por, para mi gusto, se me hizo preciosa. Vean, esta es una CK. Está así. Por 18 dolares. Y esta viene con sus chorecitos. Así. Muy sexy. Vean. Otra blusita. Que esta es otra de las blusitas que como me encargaron, pues. Esta es tamaño chico. 15 dolares por ella. Tommy Hilfiger. Y andamos todavía en búsqueda de ellas. Cuando lleguen, verán que las voy a comprar todas para ustedes. Aquí está. Esta original andábamos buscando una MK. Una Michael Kors chamarrita. Pero como no encontramos, nos llevamos una Calvin. Vean, por 25 dolaritos. Es así. Y así la chamarrita. Buenísimo el precio y preciosa. Esto parece que fue parte de lo que les vendí en los remates. Vean. Esta es una Michael Kors. Otra Michael Kors. Las dos son de 25 dolaritos cada una. Déjenme aseguró. Sí. 25 dolaritos. Una en café y una en gris. Este set de aretitos con cadenita por 31 dolar. En rebaja. Y las últimas cositas. Parece que esto lo miró ella en un video. Y me la encargó. 17 dolares por esta. Es una Tommy Hilfiger como de esponjita. Que por cierto, también estas me las pidieron bastante. Un CK calzón de 3 por 15 dólares. Unos Tommy's en gris. Vean. Estos son de, no me acuerdo cuánto, pero se los di. Creo que lo regular de un Tommy, que es 24.99. Así que esos los llevaron también. Otra. Wow. Ya ni me acordaba que llevaba todo esto. Otra cangurera por 25 dolaritos. Pero en azul. Les digo que estas compras como son alargadas al tiempo. No, no me acuerdo ya ni que llevaban. Una mascarilla pink. Creo que esa estaba por 8. Quiero decir, unos zapatitos. Estos se los llevaron súper baratos. Tienen lucecitas. No me acuerdo si esos eran de 10 o algo así. Pero bueno. Acuérdense que los remates les di cosas así súper baratas. Una blusita. Aquí está esta. Esta es de 15. Vean. Belleza de color. Me encanta. Luego una bolsa para el polvo de la tienda de Michael Kors. Por solamente 5 dolaritos. Recuerden que si compran bolsas o quieren bolsas de polvo. Por los 5 dólares solamente se las pueden comprar ahí. En la Michael Kors. Una blusita. Esta es Carl Langerfell. Por 17 dólares. Vean que belleza. Esto también como la pidieron. Un brasier. Este es de la marca Pink. Esto es original. Estaban mis amigas. Por 35 dólares. Pero creo que se los llevaron como por 18. O algo así. Una. Zapatitos Michael Kors. Estos los voy a hacer honesta. Estos zapatitos me los encargó una clientelita. Del año pasado. Desde el año pasado han estado sentados ahí. Y nunca se comunicó conmigo ya. De repente me manda mensajes. Pero nunca, nunca, nunca intentó hacer pago ni nada de eso. Así que no puedo tener yo mi dinero detenido ahí. Los pasé a la siguiente persona. Nunca, nunca ya hubo comunicación. 70 dólares por ellos. Preciosos en tamaño 7. Vean. Así que recuerden mis amigas. Por eso es que les empecé a pedir depósito. Porque me pasó muchísimo eso. Que compraba mercancía. Y ya nunca se comunicaban conmigo. A 5 dólares por esta. Son Anne Klein. Estaban ido a parte del remate. Donde se lo llevaron súper barato. Estos tenis en tamaño 7. Tommy Hilfiger. 20. 6 dolaritos. Otros. Vean. Estos están bellos. Son los que les digo que me encantan. Los de la TH dorada aquí. Estos son de 26 dolaritos también. Tamaño 7 y medio. Yo creo que ya ni ella se acuerda a lo que llevaba en esta caja. Vean. Estos son aldos. Y estos también se los llevaron muy baratos. Fue parte del remate. Pero ahorita no me acuerdo. Eran de 10 o 15 dólares. Pero aquí están. Aldos preciosos los zapatitos. En 7 y medio. Y los últimos zapatos son estos. Estos son 7 y medio. Así. Vean qué belleza. Y ahí concluye la comprita esta. Ah no. Estos sí se los enseñé. Creo que no. Pero estos son adidas en gris. Por 30 dólares. Si ya se los había enseñado. Pues ni modo. Preciosos también. Bueno mis amigas. Aquí concluye la comprita esta. También todo esto sale esta semana. Y como pueden ver. Muchísima mercancía. Todo de marca. Todo. Son cosas que se van a vender súper bien. Allá en México. Las quiero mucho. Gracias por haberme acompañado. A grabar más videos. Ahorita vuelvo. Con blusa diferente. Y a seguir grabando. Besitos a todas. Que el eterno me los bendiga. No se les olvide. Dejarme su dedito para arriba. Y suscribirse. Que eso me ayuda bastante a mí. Ok. Adiós. Adiós. Adiós.